Un rifi Rafa se generó este jueves entre trabajadores del Estado y diputados de oposición quienes irrumpieron con pancartas, mantas y mensajes de libertad para las presas políticas la conmemoración que realizaba la bancada del FSLN en el plenario de la Asamblea Nacional donde se homenajeaba a las mujeres en su día ¡Vieron como un trabajador de la Asamblea agarró la manta y me la quitó prácticamente de las manos en un acto de cobardía, de desesperación porque saben que no tienen ningún derecho a hacer lo que están haciendo y saben que la verdad es esta, esta es la verdad hay mujeres que van a estar el día de mañana, 8 de marzo, prisioneras injustamente, ilegalmente y eso no puede continuar ¡Luzo a su ser! 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 Eso es lo que vamos a hacer, yo por lo menos voy a ir a orar por esos políticos que necesitan la solidaridad de todos nosotros El rechazo de los simpatizantes y trabajadores del Estado llegó al punto de gritarles y abuchear a los diputados del PLC y del Partido Conservador por lo que ellos optaron en abandonar su escaño mientras se desarrollaban los discursos y actos culturales ¡Luzo a su ser! ¡Luzo a su ser! ¡Luzo a su ser! ¡Luzo a su ser! Somos sujetas y constructoras de desarrollo gracias a la estrategia productiva que prioriza el fortalecimiento de la economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa promovida por nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional No es la primera vez que se presentan este tipo de escenarios en el hemiciclo de la Asamblea Nacional En otras ocasiones los encontronazos han sido entre los diputados del Partido de Gobierno y la oposición durante la aprobación de discusiones de leyes, decretos y reformas Jimmy Romero, VozTV